Gracias, buenos días a todas y a todos. Saludo al ingeniero Meyer Klip, consejero presidente del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Agradezco la asistencia de su personal, sobre todo en particular del Consejo Ciudadano. Sean bienvenidos a esta su casa, a la Comisión de Derechos Humanos. También la asistencia de todas y todos, personal aquí de la Comisión de Derechos Humanos, en particular también de la Tercera Visitaduría General y de otras áreas de la institución. La Comisión de Derechos Humanos, acorde a su mandato constitucional y legal de protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales, y en acatamiento a de su objetivo de velar por la observancia de los derechos humanos, así como promover su estudio, enseñanza, educación y divulgación en el ámbito territorial de la Ciudad de México, ha tenido a bien, y va a ser el día de hoy, la suscripción del convenio específico de colaboración con el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, con la finalidad de impulsar actividades conjuntas encaminadas al fomento, promoción y protección de los derechos humanos, a través de la implementación de acciones, estándares, principios, capacidades técnicas, actividades de capacitación focalizadas, investigación y asesoría. Dentro de los compromisos adquiridos a partir de la firma del presente convenio, destaca la realización de cursos, jornadas, talleres y mesas de trabajo, capacitación focalizada, acciones de intercambio de información, como bien lo refería el ingeniero, en materia de transparencia y rendición de cuentas entre el personal de esta comisión y el Instituto. A su vez, se buscará promover la difusión, sensibilización y respeto a los derechos humanos al interior del Instituto de Verificación Administrativa. Con la firma de este convenio, el Instituto brindará asesoría e información a la comisión sobre el proceso de verificación, así como de la sustanciación, medios de impugnación, plazos, facultades del personal especializado en visitas de verificación y, en general, todo lo relacionado para conocer las funciones y actuación de dicho instituto. El convenio que en esta fecha se firma, consolida las bases de colaboración con el INVEA, mismas que se vienen desarrollando en la actividad diaria de esta comisión, por la labor que se realiza desde la Dirección General de Quejas y Orientación y las distintas visitadurías generales, en particular la Tercera Visitaduría, donde se tramitan e investigan violaciones a derechos humanos atribuidas a este instituto o en los que se ha requerido su intervención para dar solución a los distintos casos sometidos a su conocimiento. Destacamos la apertura y colaboración constante del personal del INVEA durante la tramitación de los asuntos, materia de las investigaciones que se desarrollan en esta comisión y reiteramos nuestro llamado a continuar velando por el cumplimiento de la normatividad en las distintas materias por parte de este ente público, lo cual incide en la aportación a la vigilancia de los derechos humanos en la Ciudad de México. Muchas gracias por esta oportunidad y seguiremos trabajando. Agradecemos a la doctora Perla Gómez Gallardo sus palabras y en este momento procedemos a la firma del convenio a cargo del ingeniero Meyer Klip y la doctora Perla Gómez. Daremos paso a la firma del pergamino. La firma del pergamino. La firma del pergamino. Cerro de la firma. Gracias.